Expori, la feria de todos, del 24 de marzo al 10 de abril. Te esperamos en el Teatro del Pueblo. Jueves 24 de marzo, baila con los terrícolas. Los de Aquino te esperan el viernes 25 de marzo. Y ría carcajadas con el show de Pipirín, el domingo 27 de marzo. ¿Qué pasó en mi vida? Sí, mi amor. Aquí estoy trabajando. Sí, mi cielo. Te quiero mucho. Por cositas. Ahora te veo. Pásame a la señora. Expori 2016, del 24 de marzo al 10 de abril. Diversión garantizada.